Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Los Roles de Eddy. En el día de hoy voy a compartir con ustedes una serie de tips a la hora de hacer el mercado. Esos tips que le ayudarán muy seguramente a rendir un poquito más el dinero y para tener en cuenta muchísimas cosas al momento de comprar. Y aquí Alcel ya está, que se quiere ir. Saluda. Di hola. Así que bueno chicos, si quieren ver cuáles son esos tips, sigan con el video. Antes de ir al supermercado es supremamente importante que elabores una lista detallada de todos los productos que necesitas. Esto te permitirá ahorrar tiempo y desde luego ahorrar dinero porque no vas a comprar cosas de más. De igual manera es muy importante que realices una limpieza completa a tu nevera para que puedas verificar cuáles son los productos que hacen falta en ella. Una regla muy importante es que cuando vayas a hacer el mercado nunca vayas con hambre. Siempre come algo antes de salir. En especial si vas a ir acompañada de niños porque después se antoja muchísimo de las cosas que vayan a ver en el centro comercial. Otro tip que les puedo brindar a la hora de hacer el mercado es comprar las marcas propias del centro donde vayan. Por ejemplo nosotros ahora estamos aquí en el éxito y tenemos aquí un empaque de aceite de la marca Éxito. En comparación con el de la marca Premier. La diferencia de precios es bastante grande. Pero miren la tabla nutricional por ejemplo de este aceite de la marca Éxito. Aquí se logra ver toda la cantidad de grasa total y la grasa saturada que tiene. Dice que de grasa saturada tiene un gramo, grasa total tiene nueve gramos. Y vamos a compararla con la tabla nutricional del aceite Premier. El aceite Premier casi no se ve la etiqueta. Tiene un gramo de grasa saturada y grasa total tiene nueve gramos. Prácticamente viene siendo la misma, el mismo tipo de aceite de esta que tiene una marca reconocida. A esta que es una marca genérica que es propia del centro comercial. Bueno chicos, incluso lo vemos con las pacas de arroz. Que esta incluso la compramos en este mes. Para el mercado de este mes se las voy a dejar por aquí arribita el video. Esta paca de arroz de la marca propia del centro comercial cuesta $32,250 pesos. Las 30 bolsitas de 500 gramos cada una por $30, mientras que de otra marca diferente, esta que es de la marca Leopardo, cuesta $41,600. Cuesta $41,600, exactamente el mismo producto. Arroz, una paca de arroz, 30 bolsitas de 500 gramos. Bueno chicos, otro tip que puedo compartir con ustedes es que a la hora de comprar carne fría siempre verifiquen la fecha de vencimiento de cada uno de los productos. Por ejemplo, este jamón vence el 16 de julio y hoy ya estamos a primero o a 2 de julio. Entonces si voy a comprar este paquete para el mes, lógicamente que no me va a alcanzar porque se me va a vencer antes de que se me cumpla el mes. Entonces, supuestamente en los amarcenes y en los centros comerciales siempre las fechas de vencimiento más tardías están en la parte de atrás. Vamos a mirar si eso es cierto. Bueno, cogí esta de la parte de atrás y vamos a ver la fecha de vencimiento. Es la misma fecha de vencimiento, 16 de julio. Bueno chicos, miren, estuve buscando en la estantería y miren por ejemplo este producto que son unas salchichas. No sé si la logran ver allí. Ay, mi cámara como siempre que no enfoca. Bueno, ahora sí. Aquí este producto lo tomé de aquí del frente de la estantería y vence el 20 de julio. Ahora voy a tomar este producto que viene acá atrás para verificar la fecha de vencimiento y está el 25 de julio. Es decir, unos días, unos días posteriores a la fecha de vencimiento que esta que está aquí adelante, pero igual son unos días para tener en cuenta. Bueno chicos, y para aquellos productos que ustedes consumen con más cantidad en la casa, es mejor comprarlos por paquetes grandes para que así puedan ver la economía del servicio. Si ustedes por ejemplo compran muchísimo café o toman muchísimo café, se les recomienda mejor comprar una de estas bolsitas que son grandes de un kilogramo o de dos kilogramos para que ustedes puedan ver el ahorro durante el mes. Si ustedes compran de estas bolsitas más pequeñas, bolsitas más pequeñas, no van a ver la cantidad de ahorro porque prácticamente por cada bebida que ustedes estén tomando van a pagar el precio completo. Yo te recomendaría que hicieras las compras sin los niños, pero si definitivamente no encuentras a nadie con quien dejarlos y necesitas llevarlos contigo, es una muy buena opción llevar juguetes o llevar una mochila con actividades para que ellos se puedan entretener mientras tú haces las compras del mercado e incluso haces la fila para poder pagar los artículos. Bueno chicos, uno de los principales mitos que hay con respecto a la organización en las estanterías de los mercados es que todo lo que se encuentra a nivel de la vista es un poquito más caro que aquello que se consigue por encima o por debajo del nivel de la de los precios. Así que vamos a ver si en realidad eso es cierto. Aquí tenemos diferentes precios que rondan desde los $2,500 pesos, $7,500, $6,500, $7,500, $4,700, pero vemos que las estanterías de abajo los precios varían entre $6,800, $12,000, aquí hay uno de $6,000, $5,000, incluso $26,350, creo que es el precio más caro que nosotros hemos visto hasta ahora. Y en los niveles superiores creo que si están un poquito más económicos $3,360, bueno eso como que es el precio estándar. Entonces creo que a menos en este lapso, en esta estantería del mercado creo que no se aplica a las ventas, aunque dicen que las estanterías de abajo son mucho más caras porque se encuentran al nivel de los niños y que los niños por ser un poquito más quequillosos y todo eso de que piden mucho, así como pidieron los niños ahora. Entonces los productos más caros van a estar con debajo, así que creo que hay dos mitos muy contradictorios uno del otro, así que vamos a seguir mirando para ver si en realidad cumple o no los mitos. Si vamos a ver la diferencia de precios creo que aquí es el lugar más indicado para poderlo mirar, aquí están todas las estanterías de lo que es las chocolatinas y demás, una marca muy popular que es la Nutella. Y creo que les mostraba en un video anterior que la crema Jett es una crema nueva que está saliendo aquí en Colombia, así que vamos a comparar los precios de las dos. La chocolatina Jett cuesta $9,890, mientras que la Nutella cuesta $16,300 pesos. Entonces si vemos que la diferencia es bastante grande y miren donde está ubicada la Nutella que queda prácticamente al nivel de los ojos, mientras que la Jett está acá arriba junto con la Nusita. Entonces prácticamente estamos pagando más por la Nutella que tiene un contenido de 350 gramos. La chocolatina Jett también tiene 350 gramos. La única diferencia entre las dos es que esta tiene avellanas y esta creo que no. Este es para que vean el ejemplo. Bueno chicos, espero que en realidad les haya gustado muchísimo el video, que hayan aprovechado al máximo esos tips que compartí hoy con ustedes. Como siempre yo te dejo mis redes sociales en la cajita de información, dame un like si te gustó el video, compártelo si quieres, pues no sé, ya queda tu preferencia. Pero por favor, por favor, si ya estás listo, suscríbete en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Así que no siendo nada más por el momento, ¿cierto Axel? No siendo nada más por el momento, nosotros nos despedimos. ¡Chao! ¡Gracias!